Y así es como se juega a nivel hacker en Mario Kart ¡Vamos! Me sale el truco de TryHard Pa' que vengan y digan que soy TryHard ahora ¡Mystic! ¡No! ¡No! ¡Gaster Rojo! ¡No! ¡Le dio! ¡Le dio la bomba! ¡No! ¡No! El otro lunes, así como todos los lunes Estaba jugando Mario Kart 8 Deluxe Con seguidores y suscriptores Pero se unió Mystic, una amiga del canal Esta amiga juega como hacker Tienen que ver lo que pasó en el video No se lo pueden perder, Corillo Estaba brutal la batalla contra Mystic Si quieren ver una segunda parte No olviden suscribirse, dejar su like, comentar Espero que disfruten este video, Corillo Nos vemos allá dentro de video No me lo cojo tan en serio ¡Sala madre! Por Dios, Atish, no me lo cojo tan en serio Espérate, que agule este, le voy a partir la cara ¡Mystic, salte para allá! Mario Kart hace perder amistad, literal A veces el Mario Party Eh, los dos También, también ¿Dónde está Mystic? ¿Dónde está Mystic? Quítate eso Quítate esa protección, papá Quítate esa protección, papá ¡Mirá este! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Papi, este tipo se come todas las azules, literal ¡Diablo! ¡Qué mala suerte! ¡Es una vez mía, perdón! No, no fui yo Fue el ghoul que se la comió No, por esto fui yo el que la lanzó Diablo, no te creo que me comí el palo de madera ese No te creo, mano No, no puedo creerlo que me comí eso ¡Mystic, salte para allá! ¡Mystic, no me vas a ganar hoy! Esta no, me vas a ganar Ahí viene, me va a tirar algo Me va a tirar algo ¡Qué envidiosa, Mystic! ¡Qué envidiosa! ¡Qué envidiosa, Mystic! ¡Dímelo a Latincraft, papi! ¡Me hacía falta, oye! Me hacía falta verte Ya tengo los dibujitos para publicarlos ¿Viste? No los he publicado todavía Pero los tengo ya para... Para publicarlos No lo tomo tan en serio ¡Sálchame! ¡Dímelo, Ninja Bunker! ¡Woo! ¿Qué es la que haces, Ninja Bunker? ¡Ah! No, no, no F, F Va en primer lugar y se queja de los errores Pues claro Si quiero ganar aquí ¡Vuelve la perfecta! ¡Dios! ¿Está malo la cosa allá atrás, este? ¡Muchacho! ¡Pandemia! Me he comido cuanto dinero he encontrado ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene el azul! ¡Viene el azul! ¡Chos envidiosos! Me tiraron el azul Oye, que chos envidiosos son aquí ¡No, Misty! ¡Vamos! ¡Me sale el truco de TryHard! Para que vengan y digan que soy TryHard ahora ¡Misty, no! ¡Ah! ¡No! ¡Gaste el rojo! ¡No! ¡Le dio! ¡Le dio la bomba! ¡No! ¡¿Quién me está ganando?! ¡No! ¡Bueno, tercero! ¡No! ¡No! ¡Se ve quinto! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué pasó ahí? Por culpa de Misty quedé yo más atrás Misty, tú eres hacker Tú eres hacker Por culpa de Misty Mira, por culpa de Misty Roche está perdiendo No sé ¿Cómo? No sé No sé qué pasó ¿Cómo? ¿Cómo? No sé qué pasó ¿Sabes? Estoy en shock Yo estoy en shock, Corillo Ahora mismo ¿Ya te tengo el clipe? ¡Qué grande, Bessel! ¡Qué grande! O sea, es que no No tiene sentido ¡Toma! ¡Toma! ¡Se comió! ¡Ay! Yo le tiré Le tiré el guineo a alguien Y se lo comió Misty Misty Voy detrás Salte para allá, Misty Salte para allá Cómete guino Misty, Misty Misty que ¡Toma! ¡Toma! ¡Misty! ¡Perdón! No, no, no Satish Me has defraudado Me has defraudado aquí ¡Vamos! ¡Toma! ¡No, pero! Ya empezamos Ya empezamos Me quitan la estrella Para una que me dan Me quitan Ay, Dios mío Mira y me aplasta Me aplasta el cara Lechuga Uy, ¿qué va a hacer Estuvo cerca Es que esta pistita También, mano Esta pistita Es de las peores Mucha nostalgia Mucho lo que quieras Pero ¡Ya, Mr. Trans! ¿Qué pasó, papi? ¡Yo! ¡Jingling! ¡Ay! No No Ay, tengo que guardar Las protecciones Me caí ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bebecita! ¡Way! El número es el 5 Que Mystic te representa Toma Mystic ahora Toma Mystic ahora Dímelo, Mr. Trans Quedó cuarto, Mystic Quedó cuarto ¿Cuánto tiempo De que no juegas A Fortnite, papi? Yo llevo ya Desde que jugué a Lego No juego a Fortnite ¿Cómo es? Desde la última vez Desde la última vez Exacto Desde No, hace ya como Como El lunes pasado No lo jugué Así que dos semanas Dos semanitas Sin jugarlo Jugué para grabarlo De Anuel Con Con Arcángel Con Kbox Y ya no he vuelto Que por cierto Tienen que ir a verse Ese videíto La verdadera tiraera De Anuel y Arcángel Está en el canal Del Kbox En Fortnite ¿Lo viste? ¡Ah! Kbox, que vos es el duro Que vos es el duro Se viene Se viene la segunda parte De la tiraera Dicen ¡Uh! ¡Ay! No me den Diablo, mano Vamos a tirarle esto ahí Yo me inventé Este atajo ¡Ups! Se ha cortado bastante Aquí ¡Ay! ¡Chocamos! ¡Eh! Ay, no me salió bastante No, no, no ¡Ah! ¡Mira! ¡Me empujaste, Bezel! ¡Bezel! ¡Me empujaste, mano! Cogí caparazón No cogí cajita Bueno, me toca ir por arriba Bezel, 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 Bezel ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Que casi presionas eso Te vi Y vi las intenciones ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Alguien le dio el caparazón Por aquí cerca El caparazón azul Espero que haya sido A Mystic No, Mystic va atrás Mystic va atrás ¿Qué? Se acaba el mundo Se acaba el mundo ¡Salté, Bezel! ¡MISTIC! No, ahí va Mystic ¡No! Mystic, no ¡Esta es mía! ¡Esta es mi partida! ¡Salté, Mystic! ¡Ah, no! GG GG, Corillo GG, segundo Le robé el segundo lugar a alguien Estoy diciendo Estoy diciendo Que el quinto lugar es mío No, que estaba ¿Qué diablo le robé El quinto lugar es mío? El quinto Oye, es Roche ¿Cómo es? Roche Anda Sí, pero Porque es que Esta es la cuenta vieja Y no puedo yo cambiar el nombre Pandemi no suelta El quinto lugar No lo afloja No lo afloja Se pasó súper bien En el torneo presencial Bueno, fue más que un torneo Fue como Un evento en vivo De Smash SWO contra SBF Y en verdad Súper duro, mano Hacen falta eventitos como ese, mano Todo el mundo en la misma Tú sabes Todo el mundo en la misma Estuvo bien bueno Bien bueno Bien bueno Mystic ¿Qué? ¿Cómo? No, Mystic está a la guía Mystic Está Mystic Es una hacker Esa le va a dar por hacker No Bowser Diablo, mano Ya venía rayos Sabía yo ¿Algo más? Oye, Bunker No juega Mario Kai Vamos a meterle un rato Llevar Nacho, no Mystic Qué rata De rata en Pompolia No Diablo Qué duro ¿Qué pasaste, mano? Pero Vamos 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 Aaaaaah Eh, eh, eh ¡Adiablo! No te creo No, pero Wow, wow, wow Diablo, mano Ya empezaron esta gente Ya empezaron a sabotearnos La partida Ya perdí, ya perdí Salte pa' allá Salte pa' allá Oh ¿Ese eres tú? ¿El Shaguy? Sí ¿Ha hecho perlón, mano mía? No sabía que era tú Y pensaba que era un bot Tranquil ¡Beser, cuidado! ¡No, beser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy, esposo, salgaste! Me comí todo Me comí todo La bomba Todo, todo, todo ¡No! ¡No! Muy distinto Me quitaste el número quinto Yo sexto ¡No! Sí, corre, corre Diablo, Misty ganó Misty ganó No hay break de ganarle a esta mujer Papi, no, no, no Misty, es que Que estás aquí Estás aquí Ustedes vieron Ahí se vieron Llegó Bouncer Ahora sí llegó Bouncer Bouncer Put the candles on the cake We're gonna celebrate You got them every year And we're all here Put the candles on the cake We're gonna celebrate